Hola amigos, vamos a hablar de los nuevos préstamos ANSES hasta 200.000 pesos. ¿Cuáles son los requisitos y quiénes pueden solicitarlo? Suscribite al canal, así podés comentar el video y dejar todas tus preguntas en los comentarios. Luego del fin de las elecciones, a partir de la semana de noviembre, ya comienzan a entregarse los nuevos préstamos ANSES para los beneficiarios que cobran dichos programas sociales. El organismo que lidera el gobierno continúa depositando el haber de los jubilados, la asignación familiar por hijo y el complemento de la asignación familiar dentro del pago de liquidación SUAF. Los créditos ANSES para los jubilados tienen los siguientes requisitos y montos. Podrán solicitar los jubilados y pensionados a créditos personales de 5.000 hasta 200.000 pesos en un plazo de devolución en 24, 36 y 48 cuotas, que no puede exceder el 20% del ingreso mensual. Los requisitos para poder acceder a esta nueva línea de créditos son los siguientes. Residir en el país Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito Presentar el DNI y CBU de la cuenta bancaria, donde se realizará el monto del préstamo. En el caso del titular que haya solicitado un crédito y continúe pagándolo, se puede consultar el estado desde mi ANSES ingresando con tu clave de seguridad social y el número de CUIL. ¿Cómo solicitar los créditos ANSES para jubilados? Te voy a detallar paso a paso cómo tenés que hacer para poder solicitar los préstamos ANSES. Primero, ingresar en mi ANSES con el CUIL y clave de seguridad social. Luego, reunir la documentación, DNI y CBU de la cuenta bancaria. Revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados en mi ANSES. Iniciar la solicitud en la plataforma de la selección de créditos ANSES. Solicitar crédito, luego ir a jubilaciones y pensiones. En el caso de tener más de un beneficio, deberás seleccionar el cual quieres solicitar el crédito. Completar y verificar todos tus datos personales. Descargar el comprobante y guardarlo en PDF. ¿Cómo averiguar cuánto debo de mi préstamo ANSES? Se puede consultar en el sitio web oficial del gobierno. Ahí deberás ingresar en la sección de mis datos y luego deberás ir a la sección de créditos ANSES. Por último, ingresar el monto de mi cuota y el número de CUIL para poder saber cuánto estás debiendo de la cuota del préstamo que ya había solicitado. Por otro lado, también tenemos préstamos para las pensiones por invalidez. Me preguntaron en los comentarios de videos anteriores cómo hacer para sacar un préstamo para los titulares de las pensiones no contributivas por invalidez. Los montos son de 5.000 a 70.000 pesos a pagar en 24, 36 y 48 cuotas. Los requisitos son ser mayor de 18 años y tener menos de 75 años al momento de finalizar el crédito. Si les quedó alguna pregunta, como siempre te invitamos a que te suscribas al canal así comentás el video. En la descripción tienen más información sobre cómo funcionan estos nuevos préstamos ANSES a partir de noviembre de este año. Muchas gracias. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. Adiós.